... Muy contento cuando empezamos a hacer las gestiones para que el consulado pueda empezar a recibir todo lo que son los trámites para realizar la nacionalidad, pasaporte, renovación. Nos pusimos muy contentos cuando nos respondió el consul que venía así a la ciudad de Posada, a nuestra provincia, no solo para la provincia de Misiones, sino para las provincias también vecinas, en este caso Corrientes, Chaco y Formosa, que van a estar también haciendo su trámite. La verdad que arrancamos hace unos dos meses con las inscripciones, superaron las 3.000 personas y son tres días que van a estar intensivos el consul con todo su equipo. ¿Por qué el consul eligió justamente Posada para venir a hacer estos convenios? La verdad que estamos muy contentos, lo hicimos, mirá, te cuento, lo hicimos primero por Instagram, nos comunicamos con él y la verdad es la sencillez, la generosidad de él de elegir a venir a Misiones, conocer Misiones, así que para nosotros es un placer. Bueno, ¿interesados por ahí en hacer la ciudadanía, una visa de trabajo? ¿Dónde tienen que acercarse para informarse? No, hoy es todo por internet, todas las inscripciones se han hecho y los turnos se han sacado por internet, pero por una cuestión de tiempos de ello, de todo el equipo del consulado, se hicieron estos tres días, va a ser hoy, mañana y pasado mañana. Bueno, le cambio un poco de tema, ¿cómo viene trabajando el gobierno provincial, que ya estamos ya cerrando agosto? ¿Qué espera para lo que falta del año? No, bien, la verdad que muy bien, es muy activo, trabajando mucho, recorriendo la provincia, visitando mucho a los intendentes y, como decías vos, ya cerrando el año y muy contento, la verdad que fue un año muy productivo para nosotros, para la gestión. Le cambio un poco de tema, sabemos que un exdiputado provincial está siendo buscado por la justicia, y, bueno, justamente, ¿cómo articula el gobierno provincial en esta búsqueda, en el trabajo con la policía provincial? Sabemos que ya se unió, incluso, Interpol a la búsqueda. Sí, sin duda, la policía está trabajando fuertemente, se armó un equipo abocado directamente a eso, en todos los pasos fronterizos y, como siempre, nuestra policía muy activa, tratando de localizar a esta persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!